Estamos con Cintia González, después de tu victoria, ¿cómo te sentiste arrancando la velada? ¿Qué se siente en una velada tan importante de ser la primera que sube al ring? Bien, contenta, lindo. La subieron así rápido, pero sí, está lindo ser el mundo de los que abre la velada. ¿Conocías a tu rival? Sí, nos conocía, aún no habíamos visto en el gimnasio, habíamos volteado un par de veces. ¿Y qué tal? ¿Cómo es combatir en una velada tan importante con alguien que ya conoces? Y siempre es lindo, porque no sabés con qué te vas a encontrar, la otra persona siempre piensa en mejorar. Y uno también, así que es algo igual nuevo, aunque nos pongamos siempre hay sorpresas, hay que confiarse. ¿Qué se viene de ahora al más? ¿Qué pensás para el año que viene, que se viene para la carrera de Cintia González? Seguir entrenando, ponerse las pilas y darle un poco más duro para hacer más peleas con chicos más fuertes, así que esa es la idea. ¿Y algún rival que te gustaría enfrentarte el año que viene o más adelante? Hay un montón, hay unas cuantas, así que para elegir tengo, así que lo que hay que darle duro y meterle nomás. Bueno, muchísimas gracias. Quería, si podías mandarle un saludo a la gente de Cerca Rini, boxeadores argentinas, y desearte muy feliz año, porque creo que este va a ser tu último combate, ¿no? Sí, del año sí. Así que bueno, gracias a todos los que están escuchando. Y bueno, quiero mandar un saludo también a la gente que me ayudó, que es gente de la Federación de Kik, de Vox, de la Global Kik, de la Global Kik Boxing. Y gente también que me apoya, de La Prida, de Roque Pérez, que también me mandaron su saludo. Y a mi profe Alejandro Vargas, al Club Leopardi, que está alejado a Andrés Puente. También me ayuda, mucha gente me ayuda a guantear y me abre las puertas de su invitación, así que eternamente agradecido a todos. No me quiero olvidar de ninguno, pero son un montón, así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un buen final de año. Igualmente, gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias, Pedro. ¿Para dónde es esto? Para muchos artistas que tienen que ser. Gracias. Lo vamos a poner en la radio el lunes. De 21 a 23 horas. Lo ponemos en el FEU siempre.